Así es, el Carnaval de los Tequis, la verdad que este es un formato que los chicos estaban preparando hace bastante tiempo, por eso el año pasado no actuaron ellos acá en Salta, en Teatro, porque se querían guardar toda la energía para esta fiesta, que la verdad que la estamos trabajando y esperando bastante, y va a ser una fiesta realmente. Lo que han ido a la Tilcara, que la mayoría son salteños, los que van a la Peña, saben el formato, saben cómo es, así que muy mucho no podemos vender porque ya todos saben. Pero sí una grilla de artistas bastante importante, Carnavaleros, los Tequis van a subir como a la una y media más o menos, y van a cerrar Coroico y el Grupo Felicidad, o sea... Invitados de primer nivel, un festival de primer nivel para los salteños, para los amantes del folclore y de los Tequis sobre todo. Sí, es la forma de trabajar de los Tequis, que traen todo el formato de lo que ha sido la Peña de Tilcara, un patio de comida con comida muy, muy, muy bien seleccionada, bebidas alcohólicas, por eso estamos restringiendo por las normas vigentes el ingreso a menores de 18 años. Va a haber casos contemplativos, si va una familia con un chico de 5 o 6 años, obviamente van a entrar. Pero bueno, saben que en la Peña de Tilcara, en Jujuy, nadie va con criaturas. Son todos grandes y una fiesta para divertirse, sobre todo sanamente. ¿Salta tiene el privilegio de ser la primera provincia en recibir este carnaval fuera de Jujuy? Sí, es la primera vez, o sea, ellos con el formato este de la Peña, ya lo hicieron en Córdoba, en la Peña Universitaria. Y, o sea, un proyecto, digamos, esto ya es realmente lo que es la Peña de Tilcara en Jujuy, es lo que van a hacer acá en Salta.